hola amigos bienvenidos a un nuevo vídeo de infinite magic ray y en esta oportunidad vamos como todos los lunes a nuestro acostumbrado vídeo de los eventos de la semana y bueno tenemos bastantes cositas interesantes bueno todavía tenemos el evento del new year party que básicamente bueno aprovechen todavía quedan tres días si no han hecho el sign in para que se ganen su deis y sus diamantes su posición de regresión y algunos cristales de invocación bueno todavía creo que están por ahí los holiday packs bueno ya el tema de doble legend terminó pero bueno ahora si viene la parte divertida y es que por ejemplo tenemos el evento de esta semana de dwarven es cualquiera de los tres primeros verdad los que dan equipos y el fred winnet y rom lo cual está buenísimo porque lo empataron con el evento de que uno puede decidir qué pieza de armamento o de equipo tiene más probabilidades de de salir entonces por ejemplo yo estoy formando acá y fíjense que puse el de velocidad porque necesito tener mejorarle la velocidad a todos mis personajes y como él lo ideal sería con el equipo de el set de first aid pero esa no se puede craftear en la forja entonces el siguiente sería el de feather que es velocidad y salud los dos se pueden farmear acá entonces y igual velocidad si al final me llega a salir algo bueno con de sólo el set de velocidad para mí es también sería perfecto porque al final lo que yo quiero es velocidad 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 sobre todo para el tema de la arena está buenísimo porque aquí podemos elegir de cual en cualquiera de estos tres cuáles son los sets que queremos y la idea es hacer el es matar como 33 pájaros de un tiro porque sería hacer el evento de dwarven que nos da el charm mítico piedras para la forja y todo eso el evento de equipos y artefactos que también está por ahí pendiente que sería el segundo evento y de ahí podemos hacer equipo en la forja entonces por ejemplo mi idea sería poder forjar el de feather vamos a ver cómo está aquí la cosa parte de crafting de 6 de fíjense que bueno ya tengo un montón de velocidad de 6 inclusive de 5 también tengo un montón de velocidad entonces ya más o menos yo debería ponerme a farmear ahora el tema de de salud entonces de hecho vamos a cambiarlo de una vez y vamos a poner acá el de salud y ya cuando siga farmeando el rombo ya farmear entonces para que tenga más posibilidad de que salga el de salud entonces bueno ahí les dejo esa es el momento perfecto para gastarse toda la energía porque estamos haciendo tres cosas en uno entonces está perfecto entonces que era esto que les comentaba el triple equipo equipo después tenemos el voyage que es el de los daditos y en el de los daditos vamos a ver este bueno es el que menos me gusta pero bueno aquí aquí tenemos a pocas que es un personaje bastante bueno que se usa mucho en la arena y él está en la ronda 11 más o menos siempre están por ahí entre la 10 y la 14 esta vez le tocó en la ronda 11 y tenemos donde estará en la ronda 3 está el ojo este yo diría que mi recomendación como siempre es gastar un poco de diamantes tal vez para poder llegar hasta este no debe ser mucho lo que se tiene que gastar de diamantes para llegar a este ojo épico y después esto si ya estamos hablando de pagar mucho dinero pocas y el ojo de dragón legendario no lo recomiendo porque eso está hecho más que todo para la gente pay to win verdad como siempre lo hemos dicho que otra cosa tenemos por acá bueno tenemos break trial así que aprovechen el tema de break trial hay varios varios pues qué logros que hay que tienen que ver con el tema de si los consigo del break trial que bueno nos dan cositas interesantes vamos a ver si era king overall growth si aquí estaba por ejemplo limpia bueno esto va a estar complicado verdad por el piso 10 los que llevan ya tiempo jugando yo voy a intentar esta vez a ver si puedo pasar el piso 10 este y bueno me da más puntito por ejemplo aquí probablemente llegue cerca de este scroll legendario pero y también es bueno porque bueno tenemos bastantes cositas en la tienda que podemos comprar con con los puntos de venta como por ejemplo huevos si estamos cortos de cristales de invocación o bueno scroll legendario o si vamos por ruben también puede ser una buena opción entonces ahí tenemos ese evento y que más tenemos bueno y después tenemos los típicos eventos de equipo y artefactos y el de mejoramiento de artefactos entonces este es una buena oportunidad como ya les comenté porque estaríamos haciendo farmeando en el dwarven estaríamos haciendo este pues estaríamos haciendo el de dwarven que recuerden que es global entonces nos da cristalitos de charm míticos y bueno invocaciones y también lingotes para la forja y nos permite farmear y forjar equipos de los que estemos interesados entonces el momento perfecto para eso por ahí también se viene que debe estar acá en calendario para el día viernes tenemos miracle wish y bueno se viene también el evento de arena clásica el miracle wish todavía no sabemos cuáles son los héroes que van a estar el viernes no nos han anunciado nada eso me imagino que eso lo vamos a saber mañana que vamos a tener las notas del parche y ahí nos enteraremos entonces bueno yo como les estaba comentando estoy saliendo de vacaciones unos días ya dejé hay vídeos para todos los días que voy a afuera y voy a hacer el intento mañana porque voy a estar en carretera de hacer el vídeo de las notas del parche entonces tal vez sea un vídeo así súper informal grabado con el teléfono pero ya sería para la tarde este donde les esté informando que se viene en este update de este parche del jueves este entonces bueno va a ser mi mejor esfuerzo de poder hacerle ese videito para que no se queden por ahí este sin sin saber que se viene para este miracle wish y lo que van los que estén cambiando que todavía no sabemos que que puedan estar cambiando para esta semana entonces creo que eso sería todo por este vídeo mi recomendación ahorita gástense la energía que tengan inclusive inviertan algunos diamantitos en eso para farmear los tres primeros dungeons del dwarven y poder cumplir con los dos eventos y forjar equipo este es el mejor momento para poder obtener los equipos que estamos buscando eso bueno gente eso sería todo por este vídeo espero que les haya gustado por favor denle like suscríbanse al canal y será hasta un próximo vídeo bye bye